Doctor, muy buenos días, pues usted lo debe saber lastimosamente, la medicina en Colombia se ha convertido en una profesión de alto riesgo. En las últimas horas el país conoció este caso de un médico en Barranquilla, a quien le llegaron a su casa y a su lugar de trabajo dos coronas fúnebres, una amenaza de muerte, acusándolo de no o de no atender o dejar morir a un paciente con COVID-19. Es un golpe a todo el personal de salud, por supuesto que están en primera línea en la atención al COVID-19. Estamos a esta hora de la mañana con él en línea, City TV se traslada a Barranquilla. Muy buenos días, doctor. Bienvenido arriba a Bogotá. ¿Cómo han sido para usted las últimas 12 horas tras esta amenaza? Buenos días, ¿cómo están? Doctor, muy buenos días. ¿Cómo han sido para usted estas últimas 12 horas luego de que recibió en su casa y en su lugar de trabajo estas dos coronas fúnebres? Bueno, ha sido 12 horas de mucha reflexión, de mucha unión en la familia, de mucho pensar, tomar decisiones frente a estas amenazas. Bueno, básicamente. Doctor, ¿usted ha pensado en renunciar a su trabajo? En este momento no, porque yo tengo a mi cargo una unidad de cuidado intensivo donde tengo pacientes actualmente ventilados con coronavirus y necesitan que yo los mire, los vea en esta mañana. Yo estoy al frente de ese equipo de trabajo, tengo que llegar, verlos, hacer los cambios de la mañana, definir las conductas, darle el informe a los familiares de cómo están y el grupo de trabajo interdisciplinario de la unidad para avanzar me necesita. Doctor José Julián, buenos días. Le hablo a Carlos Francisco Fernández, yo soy el editor de Salud del Tiempo. Doctor José Julián, ¿qué fue lo que pasó rápidamente? Porque sabemos, obviamente, usted es un intensivista. Los médicos intensivistas son muy escasos y son muy necesarios en este momento. Son las personas más demandadas, los que están poniendo el frente, los que están poniendo el pecho, obviamente con otros profesionales, pero los que más frente a esta pandemia del coronavirus. ¿Qué fue lo que pasó, doctor Huelvas? Pues obviamente nosotros ya lo sabemos, no queremos revivir esto, pero sí que nos oriente un poco para nuestra audiencia aquí en Arriba Bogotá. Bueno, ¿qué te digo? Yo en la tarde del día de ayer fui a recibir turno a la clínica materno-infantil de la de Char de Soledad y al llegar el señor portero me informa que me llegó un domicilio. Pues yo dije, ¿domicilio? No, yo no he pedido nada. Yo le dije, no, debe ser un error. Yo voy a sacar las cosas de mi carro para prepararme para entrar a la unidad de aislamiento COVID. Cuando me vuelve a llamar el portero ya me llama con nombres propios. O sea, me llama primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido y es cuando me llama la atención el proceso. Llego a portería, hay un muchacho joven que nos dice que entrega un domicilio, que él nada más entrega a domicilio, pronto se altera un poco y se va. Cuando nosotros revisamos, es un papel de regalo mal envuelto. Abrimos el papel de regalo, estaba en bolsa negra y posteriormente es una corona fúnebre. Nosotros, bueno, aviso a las autoridades, al cuerpo de directivas de la clínica, hablo con mis compañeros, llega la Sijín, hacemos la denuncia respectiva, hacen el acompañamiento para la salida del barrio. En este proceso yo había llamado a mi esposa a comentarle lo que estaba sucediendo y me comunica, amor, hay un paquete con las mismas características en el apartamento. Por Dios, bajen eso, yo le dije que lo sacaran de mi casa, que mis hijos no vean eso. Efectivamente sacamos, abrimos, eran las mismas características, pero en esta vez habían tres panfletos, uno con una amenaza de muerte, una foto de mi perfil de redes y una foto del edificio. En ese momento decidimos subir el video a redes, no sabíamos qué hacer y pues un llamado de auxilio, como tú lo viste, ayuda, ¿no? Sí, tengo aquí pues obviamente el panfleto este que le llegó amenazante, una cosa absolutamente indignante, en el que le dicen que le dan 24 horas a partir de este momento para que renuncie a la clínica Adela de Char y si no lo hace, a usted le va a ir mal. Esto, ¿qué le han dicho las autoridades, doctor? Tiene la protección, obviamente este tipo de cosas que nosotros rechazamos abiertamente, pues reciba toda nuestra solidaridad, pero las autoridades frente a usted, ¿cómo han reaccionado? Y naturalmente sabemos que pues esto no ha sido fácil, pero está acompañado y esencialmente le han prestado la atención que merece. Sí, mira, después que aparece el video, he recibido acompañamiento, apoyo de la Policía Nacional, de la SIJIN, del Gobierno Nacional Central, y el acompañamiento me dieron una persona que me acompañe hasta que se esclarezca esto para poder ejercer mi labor, porque entender salir así en estos momentos para mí no es fácil. Para nada. Para mi familia, por cierto. Para nada. Ustedes, sabemos que la situación frente al coronavirus, específicamente en el Atlántico, Barranquilla, Soledad, está, digamos, muy complicada. Allí ha habido una concentración de casos, obviamente un número ascendiente de muertos, y eso es una responsabilidad que no se le achaca absolutamente a nadie, sino a una pandemia que es mundial. ¿Qué es lo que pasa en esas ciudades? La gente no ha entendido, básicamente, cuáles son los componentes que usted considera que son, digamos, los detonantes de este tipo, digamos, de acciones que sabemos, sabemos que se presentan en otras partes, pero que usted ha tenido la valentía también de denunciar, doctor Huelvas. Sí, definitivamente hay gente que aún cree que esto es un juego. Y que, peor aún, creen que es un negocio que se ha inventado para beneficiarse el sector de la salud. Esto es un error, por Dios. Nosotros somos los que estamos frente a los pacientes, somos su herramienta para salir adelante, para sacarlos, manejarles su enfermedad. Nosotros no nos ganamos nada con esto. Nosotros, antes, por el contrario, los invito a que reflexionen sobre lo que están haciendo. Esto es real. Esto no es mentira. Estamos con las UCIs repletas de pacientes COVID, en mal estado. Los ventiladores comienzan a escasear. No es justo que la gente esté aún pensando en salir a hacer cosas diferentes, a mantener a su familia, sus alimentos, de pronto siguiendo, no abandonando los protocolos establecidos. Por Dios. Esto no está... Permítame, doctor Huelvas, solidarizarme. solidarizarme con usted. Quienes hacemos consulta, quienes atendemos pacientes, sabemos la dificultad tan grande que es llegar a la casa, obviamente esos protocolos que son absolutamente rigurosos, cuidarnos, bañarnos, quitarnos toda la ropa. Ya de por sí eso es un riesgo para la familia. Sumarle estas amenazas a la familia son absolutamente indignas. Entonces, sus hijos, su esposa, ¿cómo están? ¿Cómo han manejado esta situación? Porque sabemos que es muy complicado y la gente no lo entiende todavía. Nos solidarizamos también con ellos. ¿Cómo es la dinámica familiar en este momento? ¿También los han protegido? ¿Cómo han manejado esto en el seno de su casa? Están en mi casa. No van a salir. Mi hijo pequeño no sabe. Mi hija mayor sí sabe. Mejor. Mi esposa, pues, mi mamá están aterrados. No quieren que salga yo de mi casa tampoco. Estamos a tomar decisiones con cabeza fría. Imagínate todo lo que te puede decir una niña de 15 años. Vámonos del país, cambiamos de ciudad, entreguemos todo, papá, salgamos de aquí, te quiero mucho, etc. Un montón de cosas que lo afectan a uno desde el punto de vista mental, funcional. Y no vale la pena qué es lo que estoy haciendo. Reflexiono sobre lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo mal. Vale la pena. Créeme que no es fácil. Es angustiante. Y bueno. Muy angustiante. Ya sabíamos la angustia y las dificultades que tienen ustedes los intensivistas para enfrentarse a estos casos. La verdad es que nosotros los admiramos. La verdad es que nosotros les agradecemos. Ustedes están ahí y son justamente de quienes dependemos como médicos. Reciba usted, doctor Huelvas, toda nuestra solidaridad. Obviamente, el rechazo para este tipo de acciones indignas. Usted no está solo. La verdad es que estamos de su lado. Doctor Huelvas, dele un abrazo también a su señora que es médica y obviamente a su familia. Aquí seguiremos con esto y la verdad no tiene ningún tipo de calificación este tipo de actos. Ojalá las autoridades den con las personas que lo están amenazando. Así lo dijo el presidente de la República en un trino que acabamos de leer y que esto no se quede ahí en investigaciones exhaustivas, sino que ojalá entendamos que detrás de esto hay una canallada. Un abrazo, doctor Huelvas y estaremos, digamos, de su lado y cualquier cosa pues aquí estamos para servirle. Siga Mafe porque yo la verdad en esto ya me parece es indigno esto. Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo a Colombia. Muchas gracias a todos los que me han escrito. No tengo redes sociales en este momento por seguridad, pero me he enterado y les agradezco muchísimo a todo, a toda Colombia. Muchas gracias. Doctor Huelvas, desde estudio tenemos una última pregunta. sabemos que incluso por órdenes de presidencia el alcalde de Pumarejo ha desplegado todo un esquema de seguridad para su protección. Las autoridades ya conocen quién está detrás de esta denuncia. Sabemos incluso que las amenazas tienen conocimiento de datos personales particulares de su profesión. Uno de ellos que trabaja en dos clínicas, que presta el servicio en dos clínicas. ¿Quién está detrás? ¿Qué paciente o qué familiares de qué paciente estarían detrás de esta situación? No tengo ni idea. Esto está en manos de las autoridades y estoy esperando que me den noticias. Doctor, gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Estamos con usted, por supuesto, y con todo el personal de salud que día a día arriesga su vida por salvar la de todo el país. Muy amable. Una feliz mañana para todos. Muy bien, pues uno de los hospitales, una de las clínicas en las que este doctor trabaja se pronunció al respecto. Los invito a conocer en pantalla el comunicado luego de dar a conocer la amenaza contra el doctor Vuelvas. Todo el personal de la Fundación Clínica Materno e Infantil Adel Lachar deberá trasladarse hacia la institución en ropa particular y cambiarse dentro de las instalaciones de la institución en su servicio a laboral. Asimismo, al finalizar la jornada, el personal del área administrativa deberá realizar sus actividades diarias en ropa particular. Además, también les contamos que en las últimas horas la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se pronunció a través de su cuenta de Twitter demostrando su respaldo a todo el personal de la salud. ¡Qué infamia! El personal de salud y más los intensivistas exponen su vida día a día para cuidarnos y salvar la vida. Así, no es la gente de Barranquilla que seguro saldrá a apoyarlo. José Julián cuenta con nosotros en lo que le podemos servir y apoyar. De la misma manera, hace contados minutos, el presidente de la República, Iván Duque, también se pronunció a través de su cuenta de Twitter ofreciendo su apoyo a todo el personal de salud y a toda la comunidad del territorio nacional. También dio instrucciones particulares a la Policía Nacional de ofrecer un esquema de seguridad. Vamos a conocer en pantalla el siguiente trino. Nos indigna y duelen las amenazas a médicos y personas que están salvando vidas en nuestro país en medio de la COVID-19. Vamos a identificar y llevar a la justicia a quienes han cometido estos delitos. Es un comportamiento ruin bajo la peor expresión de maldad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!